Esto fue en 1939. Y a esta familia, a una familia judía, probablemente en Alemania o Austria, se la llevaron. Primero se llevaron a los padres y se llevaron a los niños por separado. Y a esta niña, que en ese momento tenía 13 años, y a su hermano, que tenía 8, los llevaron a la estación de tren junto con muchos otros niños. Los padres fueron llevados a algún campo de trabajos forzados o algo así. Estos niños han sido separados. Los sacaron de una familia adinerada y ahora están en el andén del tren en un día de invierno. Los niños son niños. Una vez que están allí, están jugando y este niño sale a jugar con los demás. Están pateando algo, jugando al fútbol, todo esto. Entonces vino el tren. Cuando llegó el tren, llegaron los soldados y empujaron a todos a los trenes como ganado. Los cargaron a todos. Y después de que entraron en el tren y el tren comenzó a moverse, el chico dijo que había olvidado sus zapatos en el andén. La chica se enfadó mucho. Una niña de 13 años. Acaba de ser separada. Está aturdida, ya sabes. Fue apartada de una familia adinerada y ahora están en la calle, no saben a dónde van, que siguen, no saben nada. Ahora es historia, sabemos todo lo que pasó. En ese momento, estos niños pequeños no saben nada de lo que va a pasar. Y ahora este niño deja sus zapatos y viene. Es un mes frío. Así que ella lo agarró de la oreja, se la retorció tanto como quiso y lo maltrató. Idiota, ya tengo suficientes problemas en las manos y ahora vienes sin tus zapatos. Y cuando llegó la siguiente estación, separaron a chicos y chicas. Así que a él se lo llevaron a alguna parte, a ella se la llevaron a alguna parte. Cuatro años después, ella salió de un campo de concentración. La única sobreviviente de la familia. El único sobreviviente de la familia, 17 miembros de la familia simplemente desaparecieron, incluido ese niño. Ella nunca supo a dónde fue. Simplemente se evaporó en algún lugar. Y todo lo que ella recordaba eran las últimas cosas que le dijo a ese chico. Podría haberle dicho algo agradable. Todas las cosas horribles que le dijo porque perdió sus zapatos. Y luego, cuando salió del campo de concentración después de cuatro años y medio, tomó una decisión. No importa con quién hable. Cuando hable con alguien, si esa resulta ser la última vez que le hablo, no debo arrepentirme. Si tan solo hablas así a la gente, definitivamente dirás otra cosa. ¿Y cómo sabes que esto no será lo último? Quien quiera que esté sentado a tu lado, ¿cómo sabes si hoy es el último día que te vas a encontrar con ellos? Podría ser posible, ¿no es así? ¿Sí? Y este, este único voto que tomó consigo misma, transformó toda su vida. Y se convirtió en un ser humano tan hermoso. Porque decidió que a quienquiera que le hablara, le hablaría. Como si, en caso de que resultara ser la última vez, ella no se arrepentiría. Incluso si le ocurre algo tan horrible, ella convierte eso en una bendición. Si tienes una inteligencia funcional, lo que sea que pase en tu vida, puedes convertirlo en una gran posibilidad para ti. O lo que sea que pase, puedes hacer de ello una miseria. ¿No es así? Sea cual sea la situación, no importa cuál sea la situación. Sea cual sea la situación, puedes convertirla en una gran posibilidad. Si tan solo estás dispuesto a mirarla con apertura, todo se puede transformar. Sea cual sea la situación, no importa cuál sea la situación. Sea cual sea la situación, no importa cuál sea la situación, no importa acá. Así que, es una primera vez que pas Sea cual sea la situación. Sea cual sea el cielo de la Baja Stars pouλα, lo cual sea la situación. Gracias por ver el video.